Tal parece que hoy ya en el mes de agosto lo que transcurrió durante los meses ya pasados del año se encuadró solamente en un tema político electoral y los estados así como los municipios necesitan tener el respaldo de la federación porque la federación administra lo que los estados recaudan la federación salvo algunas excepciones como es el artículo 10a y el tema de derechos y algunas otras cosas bueno si son ingresos del estado pero todo lo demás son ingresos de todos los mexicanos entonces en base al artículo 9 por qué no ha existido la voluntad y yo quiero creer que en su espíritu de construir una nueva etapa con los gobernadores por qué la tardanza en la entrega de los recursos de verdad el tema de hospitales, el tema de carreteras es fundamental y voy más allá, el artículo 25 señala todos los fondos los fondos en los que están distribuidos, el de aportaciones, infraestructura, todos estos de todos estos y al tener usted un área tan importante específica para atender el tema de los gobernadores cuál cree usted que deba tener más atención por qué se lo digo porque todos atienden problemas específicos en el caso de la educación un problema muy sentido por los estados qué hacer para mejorar el sistema de coordinación entre los estados específicamente el tema de educación cuando vienen a veces negociaciones salariales de los estados en la infraestructura social qué hacer para que ese recurso tenga una mayor elasticidad máxima en que el secretario de desarrollo social estuvo con nosotros hace unos días y nos dijo que faltan muchas cosas por hacer y que él está sujeto a que tengamos nuevos programas en el tema de seguridad pública en todos estos temas por eso yo le preguntaba de 2007 a la fecha no lo traemos detectado en el radar dónde ha andado y sí decirle que al tener usted un área tan importante pues creo que lo primero que se requiere es una gran seriedad de imparcialidad para atender y con esto quiero concluir atender la necesidad de los estados y con esto quiero concluir fíjese hay dos el fondo de fiscalización pero hay un fondo especialmente que llama la atención por estar completamente vinculado al tema presupuestal que es el fondo de extracción de hidrocarburos ¿por qué no ha existido muchas veces la voluntad para que este fondo sea realmente dado a los estados productores de petróleo y en menor porcentaje a los estados que no son productores? entonces pues yo quería señalarle este tema si estamos muy inquietos no tenemos mayor dato y usted no es por demeritarle sus méritos académicos políticos o de cualquier otra índole pero al ir usted a un área que depende directamente del secretario con atribuciones vinculatorias con las demás áreas de toma de decisiones importante de la Secretaría de primer nivel bueno pues queremos saber cuál es su posición cómo va cómo piensa usted que va a tener un diálogo con los gobernadores viene presupuesto siempre las presiones económicas son fuertes hay compromisos que no se han cumplido y cada vez que los secretarios de finanzas preguntaban o pedían datos pues no había respuesta de los compromisos que se hicieron en torno a una negociación de los paquetes económicos que necesitaban la seriedad de todos nosotros de los diputados necesitaban la seriedad de los senadores como lo hicieron y bajo este orden es por lo cual que yo quería hacerle estas preguntas y se me pasó un tema importante Pepe el tema de la política cambiaria ya lo decía el senador gasto 30 nos inquietó mucho la forma en la que se hizo el movimiento lo platiqué con Pepe Toño en su momento pero si es un asunto que de verdad en el caso de los estados fronterizos está afectando terriblemente y zonas turísticas especial énfasis en ese tema y otro énfasis especial que mi compañero Sebastián lo dijo y que es una inquietud del grupo parlamentario del PRI banca de desarrollo hacia donde vamos que podemos hacer para que la banca sea mucho más eficiente necesitamos una nueva ley necesitamos modificar algunos artículos de la ley que necesitamos hacer para que sirva para lo que es que es fomentar el aumento de la actividad empresarial encontrando el respaldo del estado y a Pepe Toño bueno pues los temas de paquete fiscal y especialmente de los impuestos ya mencionados gracias señor presidente gracias diputado Lago se ha reincorporado el diputado Di Constanzo así que le cedríamos el uso de la palabra gracias presidente perdón es que tuve que recibir unas llamadas pues simplemente lástima que ya se fue el senador primero que todo reiterar que pues yo creo que si usted tuvo una intervención al principio y se lo digo con toda honestidad presidente se lo merece creo que esta comisión la tercera comisión de la permanente es la que mejor ha trabajado en este periodo y bueno pues el presidir y el conducir una comisión también debe de tener sus privilegios o derechos o como le quieran como le quieran llamar había pedido también la palabra para hechos bueno pues yo no estoy claro de que los juzgados o el poder judicial se haya pronunciado en que la consolidación fiscal es legal es muy buena para el país el propio ex subsecretario de ingresos pues ya lo dijo en la exposición de motivos del paquete fiscal anterior que hay 422 grupos que eluden una cantidad muy importante de impuestos pero esto ya lo discutiremos a partir del del 8 de septiembre yo quisiera nada más agregar que coincido con lo que comentó el diputado Sebastián Lerdo de Tejada en materia de datos fiscales pero una cosa que si me me puede demasiado hablando del asunto del lavado de dinero que aquí lo hemos estado señalando reiteradamente en la tercera comisión es como se pueden implementar estas series de medidas que han entorpecido y que han golpeado la actividad turística en las zonas fronterizas en los puertos turísticos y que en esas mismas semanas Banorte ha hecho una emisión de deuda en Islas Gran Caimán paraíso de lavado de dinero y no ir a ninguna autoridad hacendaria ni de la CNBB ni de ninguna decir algo sobre el tema y a mi me parece obvio que si yo emito deuda en un paraíso fiscal pues o recojo dinero que llevaron a lavar o recojo dinero y ha lavado en el mejor de los casos yo creo que esto debe ser materia de reflexión no sé si ese es el momento de discutirlo a lo mejor no pero si va a ser su momento muy pronto entonces para que lo tengan ahí agendado que bueno pues que va a ser un tema sin lugar a dudas de discusión sobre las declaraciones de Ernesto Cordero pues si bien ustedes podrían actuar como sus abogados no son Ernesto Cordero él tendrá que ir a la cámara en su momento pero a mi me parece si muy malo que un día diga que baja los impuestos otro día que va a proponer el IBE en alimentos y medicinas otro día califique como irresponsables a los irresponsables que dicen que hay que bajar impuestos el caso es que nadie se entiende a lo mejor es una estrategia para que no sepamos que contiene el paquete económico dado que la información está reservada por otros 15 días pero si me parece que va a haber cuestiones que hay que mencionar está el tema de la gasolina que no nos queda claro el costo el subsidio del que se habla aquí tenemos datos tuvimos datos de Pemex muy contundentes en ese sentido pero si si quería mencionarlo sin embargo también entiendo que esto va a ser tema pues ya de discusión en dos semanas más o menos estarán allá visitando la Cámara de Diputados y que apelo a la sensibilidad tanto de José Antonio del doctor Mir como de Pepe Toño que por lo menos tengan la sensibilidad de discutir estos temas es muy importante ya no queremos chocar con una hacienda que es una pared que no que no debate que no discute yo creo que si en eso logramos avanzar y ustedes reconocen un poco que hay que enderezar el modelo económico sería una gran un gran paso para empezar a tratar de corregir lo desviado que es este país muchas gracias gracias diputado de Constanzo son cinco intervenciones ya les compartí que buscaríamos que fueran de cinco en cinco en su caso sin embargo han solicitado la palabra solo dos legisladores más además han mencionado que serían muy breves si les parece terminaríamos entonces con este par de intervenciones la senadora María Serrano y el diputado David Hernández senadora por favor